... Sí, esta es una plenaria más de la tripartita de Igualdad de Oportunidades en Género. Un espacio de diálogo social, de diálogo social tripartito, que se conformó por ley ya hace casi dos años. Es la única provincia del país que lo tiene conformado por ley. Un espacio de discusión para ver qué nos pasa en el caso de Río Negro con el género y el empleo, tanto lo que hace a la accesibilidad como al mantenimiento del empleo. La verdad que se ha consolidado mucho este espacio, con mucha participación de todos los gremios, con participación del sector empresario y bueno, nosotros como gobierno. Y la verdad que no solamente ha sido un espacio de contención, de discusión, de planificación, sino haciéndonos cargo como rionegrinos y como rionegrinos de lo que nos pasa, se han generado instrumentos, por caso del protocolo para la actuación en casos de violencia de género en el ámbito laboral. Un instrumento que haya sido tomado por varias empresas que lo están llevando adelante y por varias instituciones públicas. Así que la verdad que estamos muy contentos, muy conformes con lo que se está haciendo en este espacio, cómo se viene consolidando. Y en mi caso particular es mi última plenaria, que me va a tocar presidir, porque ya termino mis funciones como secretario de Estado de Trabajo. Pero lo importante es que este tipo de espacios van a perdurar y van a quedar para que todas y todos podamos seguir discutiendo qué es lo que nos pasa en Río Negro con el género y el empleo. ¿Cuáles son los avances que usted observa en la provincia de Río Negro a partir, bueno, de todo este trabajo? Bueno, el primer gran avance es darnos cuenta que tenemos números muy difíciles, muy complejos, muy complicados y que nos tienen que llenar de vergüenza, pero por sobre todas las cosas de responsabilidad. En Latinoamérica hay una brecha salarial muy grande entre hombres y mujeres. La gran mayoría de los desocupados de nuestro país y de Latinoamérica son mujeres. Y además, a nivel CEO, solamente las mujeres ocupan un 6% de esos espacios. Entonces, a partir de estos números, insisto, que nos tienen que llenar de vergüenza y de responsabilidades que estamos actuando. Y la manera de actuar es dialogar, es generar y consolidar este tipo de espacios de discusión.